¿Cuál es la situación actual en el Hospital Granaderos a Caballo? La situación, en cuanto a la situación edilicia, estamos en plena construcción de lo que es la sala de diagnóstico por imágenes. Se empezaron las obras la semana pasada. Lo primero que se hizo fue el tabicamiento para dividir la zona de obras con la zona de funcionamiento del hospital. Y bueno, se está armando el obrador justamente para descargar el material y la remodelación para la instalación del tomógrafo, del escenógrafo y del ecodople. ¿Ocupará usted la Secretaría de Salud de la ciudad? Mira, una de las propuestas me ha llamado el Intendente justamente para colaborar por ahora con la Secretaría de Salud hasta que se reponga el doctor Héctor Ríos de su enfermedad. ¿Cuáles serían algunas de las propuestas para esta Secretaría? Tenemos que ver, yo lo que tendría que hacer es ver qué es lo que tiene armado, tenía armado el otro río y bueno, en primera instancia es continuar con la obra que le había empezado. ¿Cómo queda el cargo de dirección de este hospital? Yo todavía soy funcionario de provincia, o sea que eso lo decidirá el Ministro. Temporariamente quedará a cargo de la subdirectora, la doctora Adelina Antiveros. Gracias. 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 Gracias.